qué tal cuidadoras y cuidadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo así es continuamos acá en el cerro viejo y me desbalague un poquito del sendero porque me llamó la atención una pequeña cuestita y verdad el sendero se encuentra aquí atrás de mí muy abajo subí aquí arriba dije vamos a ver qué hay a ver si me topo alguna plantita que haya por acá arriba verdad pero no desafortunadamente no me tope ninguna que me llamara la atención pero lo que sí me encontré fue una presa así es una presa o lo que era una presa se las muestro es esta de aquí como pueden apreciar es bastante bastante grande cuando llueve todo de arriba viene y desemboca aquí y aquí se mantiene aquí se conserva esto es el bebedero natural de toda la fauna de aquí del cerro viejo por ejemplo los jabalíes hay caballos vacas los coyotes conejos y todos los animalitos que anden silvestres por acá así que pues ahorita pues está seco pero para allá abajo muy allá abajo hay una presa que si tiene agua que está como 3 4 veces más grande que esto es algo impresionante y pues lamentablemente por el momento no tiene agua aquí esta pequeña zona esperando a que lleguen las temporadas de lluvias para de nuevo llenarse completamente de agua pero también algo que me llamó la atención es que miren por aquí alguien vino a echarse su comidita tal vez personas que vienen a acampar acá al cerrito y pues buscan alguna zona que se retire del sendero verdad y por aquí podemos apreciar que alguien vino hizo una fogata y pues ya que estamos vamos a hablar un poquito de la ceniza esto de aquí te va a ayudar para tus plantas así es lo escuchaste bien esto es muy importante para ahuyentar ciertos tipos de plagas y hongos en el sustrato además de que nos va a proporcionar un tanto de nitrógeno y eso la verdad que le ayudará a nuestra planta con un buen desarrollo mira esto de aquí te va a ayudar lo puedes mezclar estos trozos grandes con tu respectivo sustrato por ejemplo esto de aquí miren todo esto que son pedazos considerablemente grandecitos lo puedes mezclar con el sustrato y todo esto que ha quedado hecho cenizas te va a ayudar para ahuyentar esas plagas como lo vas a aplicar simple y sencillo vas a tomar un puñado y lo vas a aplicar al pie de tu planta todo alrededor una buena capa ese puñado lo aplicas empiezas a aplicar agua y todo esto se irá consumiendo y empezar a ahuyentar ciertas plagas como por ejemplo la cochinilla ciega algunas cochinillas comunes o normales también las hormigillas las ahuyentará de tu plantita y por lo tanto tendrás un buen desarrollo así que te recomiendo utilizar todo esto la verdad que esto nos ayuda bastante qué tal qué te pareció esa buena idea verdad que está bastante interesante eso del carbón y de la ceniza la verdad que si lo empiezas a utilizar en tus plantas vas a tenerlas preciosas vas a generar un follaje bastante verde además de que como te menciono ahuyentará esas plagas las cuales provocan amarillamiento impiden crecimiento o hasta pérdida de la planta así que empieza a utilizar y tus plantas se pondrán preciosas cuánto tiempo la puedes utilizar la puedes aplicar hasta dos veces al mes sin ningún problema ya que es algo natural pero aunque sea natural no puedes estarlo aplicando diario porque puedes exceder a tu planta y puedes provocarle algún tipo de alguna otra infección así que recuerden que todo debemos de hacerlo moderadamente para controlar plagas y no atraer nuevos problemas así que utilízalo sabiamente yo próximamente les voy a mostrar cómo lo aplicó en mis plantas y si simplemente dos veces al mes así que cuidadoras y cuidadores que les parece continuamos aquí en el cerro viejo en busca de plantas tal vez si no encuentre ninguna si no encuentro ninguna pues ya nos venimos a dar el rol miren la presa que nos encontramos de nuevo se las muestro está aquí en la parte de enfrente miren nada más todo eso es la presa tal vez cuando llegue la temporada de lluvias venga y podamos apreciar cómo es que esté en ese momento así que pues esperemos esa temporada así que cuidadoras y cuidadores espero que les haya gustado este vídeo si fue así ya sabes que me puedes regalar un me gusta si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que youtube te avise cuando llegue con un nuevo vídeo recuerda que estarán llegando vídeos de aquí del cerro viejo para que no te los pierdas recuerda activar esas notificaciones y si gustas apoyarme recuerda que puedes compartir el contenido en tus redes sociales o con quien tú quieras para que llegue a muchísimas personas mira nada más que buen fondo verdad muchísimos arbolitos una buena naturaleza y claro con una buena compañía aquí tenemos a la famosísima linda así que cuidadoras y cuidadores cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego